¿Qué es la Liguilla? Estar conscientes de lo que pasó, de lo que estamos viviendo y obviamente no es la primera vez que pasa esto, en algo estamos fallando. Realmente yo creo que la gente está cansada de que nosotros hablemos, quieren más hechos. El haber fracasado, el haber fallado, siempre conlleva cambios y como la afición dice, una limpia para tratar de sacar esto adelante y que Cruz Azul salga campeón. No logramos el objetivo que era primero pasar a Liguilla y después buscar salir campeones. Estuvimos mal y bueno, a tratar de mejorar para el que siga. No, frustración porque sabemos que tenemos un muy buen equipo, muy buenos jugadores para quedarnos fuera. No es así, tendremos que haber entrado, pero bueno, así es el fútbol. Hay que tratar de cerrar bien esto y tratar de mejorar eso que no se puede hacer. No, la verdad que el grupo se ve bien, se ve contento y bueno, ahora no se dan los resultados, pero te digo, hay que darle vuelta a esto y seguir trabajando. Gracias, gracias. 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 Gracias.